El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas, a través de la Biblioteca Municipal, convocó a la rueda de prensa donde el alcalde Lení Lara Río de Neira hizo la invitación al primer premio nacional de poesía Adalberto Ortiz Quiñones. Esto precisamente como un homenaje a ese insigne literato, a ese insigne escritor que cultivó muchos géneros y que ha puesto a Esmeraldas en el escenario mundial a través de su literatura, de su prosa, de su poesía, llevando también el mundo de la negritud afroecuatoriano precisamente al mundo entero y que hoy con justa razón nosotros reconocemos, recordamos su nombre y desarrollamos este concurso, este primer premio nacional de poesía. Las obras participantes serán receptadas entre el 4 y el 22 de diciembre y la premiación se realizará el 1 de febrero del 2018, al conmemorarse el día del natalicio de nuestro célebre escritor Adalberto Ortiz. Entre los premios está un reconocimiento económico y la publicación de la obra ganadora. Cuenta con un premio de 3 mil dólares y el jurado podría definir hasta dos menciones honoríficas que incorporarán cada una de estas menciones mil dólares para quien haya sido seleccionado con este reconocimiento. En esta rueda de medios también se entregó un reconocimiento a Ángel Ortega, artista plástico esmeraldeño, quien elaboró unos retratos del coronel Luis Vargas Torres y Adalberto Ortiz, los cuales fueron donados a esta institución. Esto lo hice para dedicárselos al público entero y así pueda tener un mejor aprecio. ¡Suscríbete al canal!